Hola, vamos a presentar este video. Es un regalo de navidad que le dio a mi mamá. Vamos a ver que tiene adentro. Bueno, está bien, está empezando bien. Me estamos abriendo y pronto va a terminar el video. Y ahora vamos. ¿Quieres ver qué es? Sí. Sí. Esa no es para hacer comida divertida para ti, para mí. Vamos a poner esta por un lado y vamos a ir viendo qué. ¡Mira! Enseña. Yo ahora te enseño. Un pollito y un osito. Son cortadores para hacer sándwiches divertidos, aquí dicen. Sí. Es en galletas o... ¿Dónde te lo voy a pasar más? O galletas o... O sándwiches. ¿Este? Sí. Es en galloquiti. Muy bien. En galloquiti. Muy bien. En galloquiti. Este es en galloquiti. Y este es para hacer un pastel pequeño. ¡Pastel pequeñita! Sí. Este es para hacer un pastel pequeño. Aquí está. Carjeta. Y esta es su tapita. Está. Está muy bien. Está muy bien. Un molde de silicón. Tiene que sacar. Yo les enseño Yo les enseño todo Unas trocitas Y cuadritos Estos moldes también para hacer Para hacer Ay, para hacer Bolitas de arroz ¿Los tratamos? Si Yo les enseño Mira, de conejito Yo les enseño mamá De conejito Pero es que no lo enseñas bien No ves en la cámara Ahí tienes que ver en la pantallita Al revés De conejito Muy bien ¿Qué más? Ay, no puedo Y dejé lo quites Así Deséñalo Y este de osito Es para hacer moldes de arroz Este de osito Tenemos este para hacer Un pastel de osito Un pastel de osito Un pastel de osito Este de conejo De conejo también El de los churros El de los churros El de los churros Churros Y el de los churros Y el de los churros Y el de los churros No, mi amor Es de donas De conejito De conejito De conejito Un lápiz para De conejito Y estas O platitos pequeños Platitos pequeños Ay, yo quiero Es uno Es uno Es uno de rosa Uno blanco Uno de Mickey Blanco Otro de Mickey Uno de corazón Otro de corazón Este otro blanco Una base Para cupcake Estos son de plástico Otra base para cupcake Un plato de Mickey Café Y otra Una base de cupcake De color Yo quiero estos Que me regales estos No Si Esto es todo Lo que recibí Muchas, muchas gracias Estoy muy feliz Este lo quería Desde hace mucho Yo quiero estas Y este para hacer En el microondas Yo quiero estas Yo quiero estas Yo quiero estas Yo quiero estas El conejo El pico Yo quiero estas Mamá Yo quiero estas Este Mola de silicón Mamá Ay, tiene relacumas Ahí Mamá Yo quiero estas Yo quiero estas Yo quiero estas Que me regales Espero les haya gustado Este videíto Adiós Adiós Nos vemos En uno próximo Que va a ser Uno Que es más pequeño Y adiós Adiós Que va a ser Gracias.